Nosotros tempranito desde sus hogares, manténgase ahí con nosotros porque como cada día tenemos mucho contenido preparado para todos ustedes. Buenos días. Gracias Carolina, buenos días para ti. Bien, señores, seguimos con el contenido del programa. Elecciones el 5 de julio. Una realidad, dice aquí. La Junta inicia distribución de kits y reforzamiento. La Junta Central Electoral inició ayer martes la conformación de los 16.001 kits electorales que serán distribuidos a las juntas electorales del país para las elecciones extraordinarias generales del 5 de julio. La conformación de los kits electorales inicia con el municipio de Santo Domingo Este y los trabajos se extenderán de manera permanente hasta el 30 de junio. Para ser enviados en esta última fecha a las juntas electorales, las cuales se encargarán de entregar dicho material a presidentes y secretarios a partir del 1 de julio, según Mario Núñez, director nacional de elecciones. En tanto que hoy inicia el reforzamiento de los puntos de seguridad en la Junta Electoral de todo el país y la sede central de la institución, como parte del operativo de seguridad que llevará a cabo la Policía Militar Electoral, junto a otras instituciones del Estado, en las elecciones extraordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputados este 5 de julio. Las medidas de seguridad que serán implementadas incluyen el chequeo o verificación del personal empleado o visitante de la Junta Central Electoral y cada una de sus dependencias, así como verificación de porte de armas, armas de fuego, entre otras medidas de seguridad. Eso es lo que hay con relación a la distribución de los kits. Antes de continuar con el desarrollo de los comentarios a esta información, vamos a saludar a Francis Rodríguez, que ya se encuentra con nosotros. Buenos días. Gracias. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Yardyán Fulvio, amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él. Y qué bueno que ya vemos con más claridad el firmamento. Se está. Sí, se limpió un poco. Viendo el sol. Sí, así es. Pero el sol de verdad. Pero dice. Ayer parecía luna. Eso es momentáneo. Exacto. Va a volver a cubrirse otra vez. Este hombre es un antichevere. Te quita la alegría fácil. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a quitarle la sección. Será. Para que no. Bueno. Bien, señores. Gracias, Francis. Buenos días. Bien, señores. Vamos a ver qué dice Yardyán con relación al tema que hemos planteado, la distribución de los kits y toda la logística que está desarrollando desde ayer martes la Junta Central Electoral. Adelante. Gracias, amado. Bueno, evidentemente que la Junta Central Electoral tiene un gran compromiso en esta ocasión a propósito de lo que ha sucedido, de lo que sucedió en octubre pasado, los escándalos, lo que sucedió en febrero. Y, naturalmente, está obligada la Junta Central Electoral a llevar a cabo unas elecciones sin contratiempos. Tiene que tomar todas las medidas de seguridad. Aparentemente hubo un descuido en las elecciones de febrero y esto provocó un escándalo mayúsculo en la República Dominicana. Y como consecuencia de esto, la Junta Central Electoral está más que obligada a llevar un proceso transparente, a hacer que se cumplan todas las reglas. Es importante ahora lo del distanciamiento físico. Vemos ahí en ese anuncio, en esa guía, donde se establece que cada persona tiene que estar a una distancia de dos metros, una de la otra, en la fila. De manera que es un gran reto también para la policía militar. Es un gran reto para los partidos políticos llevar a cabo que esto se cumpla, ¿verdad? Que esto se cumpla y definitivamente que es importante que ya se haya iniciado con, si se quiera, repartir estos kits, tanto de bioseguridad como las propias boletas, para que estén a tiempo en los centros electorales, que lleguen a tiempo a los colegios electorales y que así entonces evitar contratiempos y situaciones que pudieran trastornar lo que es el sentir de la población en función de los resultados. De manera que un gran reto para la Junta Central Electoral, que es la misma de febrero, que es la misma de octubre, y que evidentemente ha quedado un tanto manchada la imagen de estos jueces y del accionar de la propia Junta como institución. Y ya veremos cómo termina todo esto esperando, o sea, que todo salga de manera correcta, que todo surja bien, ¿verdad? Que la gente pueda ir a votar, que vote con conciencia y que, naturalmente, que vote tomando todas las medidas de seguridad para evitar contagios durante este proceso. Porque cabe destacar que no solamente es entrar a los recintos, sino el contacto cuando lo van a buscar en los vehículos, el contacto, por ejemplo, de cualquier intercambio con alguna persona durante el trayecto en el centro electoral. O sea, todo eso es importante que la gente lo tome en cuenta, porque a veces se dan unos bochinches, así en Buen Dominicano, a veces se dan unos bochinches en los colegios de selección electoral, en la parte frontal, la gente se aglomera, una chiercha, una cuestión, una bebedera, que ojalá en esta ocasión esto tenga un poquito de mayor vigilancia y que la gente tenga un poquito más de conciencia y de responsabilidad, porque evidentemente que hay una situación que antes no la habíamos vivido en unas elecciones y que, naturalmente, es un peligro para toda la sociedad. Pero vaya y vote con la medida de seguridad. Bien, gracias, Gerdian. Francis. Sí, bueno, de hecho que la Junta ciertamente debe mostrarse más que nunca activa, a tiempo, pero sobre todo reivindicar tantos escándalos que se produjeron y que uno esperaba que se pudieran enmendar dentro de la Junta y continuaron siendo como especie de remachar o de continuar en el mismo error y que devinieron a ello todo lo que ya conocemos, que le ha explotado en las manos por creerse infalible o creerse la autoridad máxima en asuntos electorales y no se llevaron de los consejos en su momento. Espero que en esta etapa que ya estamos a días de cumplirse la entrega, la Junta Central Electoral no solamente se ocupe de los kits, de los kits de seguridad, pero que se ocupe de organizar de forma que despeje toda duda porque eso es lo que le conviene al país. Nosotros estamos deseosos de que aquí no tengamos más tropiezo a pesar de que esta ocasión no va a corresponder ejercer el voto dentro de una pandemia y para el país que se ha declarado en epidemia, dentro de una epidemia porque esa es la declaración que ha hecho el Estado a través de salud pública. Sabemos que la etapa desescalada no va a corresponder con unas elecciones nacionales. ¿Cuál debe ser, vuelvo y repito, uno de los momentos y oportunidad para concluir de esa Junta en una mejor condición? Y sobre todo, qué pena que hayan perdido la oportunidad de ejercer también la del control de los partidos y candidatos y solamente hayan visto aglomeración cuando los demás partidos y los demás candidatos han hecho proselictismo y no vio nunca que desde marzo 19 el candidato oficialista estuvo haciendo y deshaciendo y está haciendo todavía y deshaciendo y a deshoras. Eso la Junta no lo vio. Nunca lo vio. Es decir, que esa parte no podemos reivindicarla. Pero lo más importante es la votación, que vayamos a votar y que no temamos que esa proporción de indecisos, más lo que ya por COVID han dicho que no irán, sea reivindicada y que pueda el dominicano ser y darle oxígeno a la democracia. Es por el bien de nuestra estabilidad democrática que debemos darle muestra a pese a todo pronóstico de temor y duda de que estamos dispuestos a irnos a votar a la Junta y decidir en este proceso. Gracias, Francis. Fulvio. Indudablemente que cuando el dominicano se pone para una cosa, cuando quiere, sale de dentro de cada uno de nosotros esa fortaleza para realizar esa decisión que llevamos dentro. En todos los estudios que se han hecho en el último mes, hay una pregunta precisamente sobre el tema que estamos tratando hacia ese elector que es cuestionado, y una de ellas es si iría a votar. Y todo anda en el rango de un 63 a un 68 por ciento. Y en los últimos días ha aumentado lo que es la intención de ir a votar, la decisión de ir a votar este 5 de julio. Y estamos viendo cercano al 68 o 69 por ciento que dice que vaya a votar. Entonces cuando hacemos la comparación de elecciones anteriores y la intención de ir a votar este 5 de julio con la abstención que se han tenido en otros certámenes presidenciales, estamos cercano a lo cotidiano, a lo normal, a un 30 por ciento de abstención, un 35 por ciento de abstención. Y eso es lo que se vislumbra así en los estudios que se han hecho. Ya tomó la decisión el dominicano de ir a votar. Ese 30 por ciento, 35 por ciento que no vaya a votar en abstención, ¿verdad? Por una causa u otra, la mayoría es por temor al COVID. Pero bien, la mayoría de los dominicanos vamos a ir a ejercer el derecho al voto. ¿Qué le cuesta entonces a la Junta? Lo propio, hacer lo suyo, dar la seguridad necesaria y también atender a todo el personal que va a estar ahí trabajando largas horas, protegerlo, brindarle las condiciones y también al elector mantener. Y la Junta, que se ha hecho ciega con relación a aquellos que andan a deshora de las noches, aprovechando que son del poder, haciendo de las suyas, que durante el proceso de elecciones, el día antes y durante, pues mantenga la ley cumpliéndose, que mantenga la forma ecuánime de comportamiento y que le garantice al pueblo dominicano su derecho a ejercer el voto. Gracias, Julio. Carolina. Bien, una de las cosas que nosotros debemos de destacar de la Junta Central y de su, de Julio César Castaño, es lo firme que ha mantenido la decisión de la realización de las elecciones. Desde principio hemos visto una posición muy firme en este sentido, de que habrían o de que habrán elecciones en nuestro país. Lo decía, en plena pandemia COVID, que estábamos mucho más alarmados, decía, aquí habrán elecciones sí o sí. Ciertamente ha habido debilidades de la institución, unas que otras fallas, que acá hemos destacado en determinados momentos, pero tendremos elecciones, y esto es lo importante, y la garantía de lo que se plantea en la información y de lo que ustedes ya han abordado. Una de las cosas que Fulvio, por ejemplo, plantea al final es garantizar de que no se cometan actos ilegales días previos al proceso. Pero esto ha sido la constante, esto ha sido la constante durante todos estos procesos de campaña. ¿Qué podemos nosotros ya pedirle al final, en la recta final a la Junta Central Electoral? Pues que asuma una posición más firme como órgano fiscalizador. Señores, las cosas que nosotros hemos visto y que la Junta Central no se ha pronunciado, que Julio César Castaño no se ha referido, han sido muy graves y la hemos denunciado acá, y no dicen nada. No tenemos garantía que días previos o ya cuando hay una mayor presión de los partidos políticos, de los candidatos, por esta disputa de ganar, y que cometan actos que van en contra del cumplimiento de esta ley electoral, de no salir en las noches, el tema de usar los recursos del Estado, lo que tiene que ver con las ayudas sociales, lo del toque de queda, ver las compras de cédulas, videos que hemos visto, que vimos en los pasados procesos. O sea, todas esas cosas que típicamente se dan en los procesos electorales en nuestro país, y que lamentablemente la Junta Central no se ha pronunciado firmemente. Señores, no hemos visto sanciones a esos candidatos que han incumplido con la ley. Entonces, no tengo la esperanza de que lo podamos ver al final. Pero ante todo esto, lo importante y lo bueno es que habrá elecciones en la República Dominicana. El nivel de abstención, contrario a lo que tal vez nosotros podíamos pensar y que pensaba mucha gente, no es tan alto, entendemos que va a disminuir en lo que pasen los días. Y es como he venido diciendo, si usted va al banco, si usted va al supermercado, si usted va al salón, si usted va a la tienda de celulares, si usted va a la gallera, si usted va al río, si usted va a visitar a la tía, si usted hace su vida prácticamente normal, si usted va al trabajo, si usted va al médico, ¿por qué no ir a votar el 5 de julio? Alguien que me diga cuál es la diferencia. Entonces, vamos todos a votar este 5 de julio con nuestra mascarilla. Si quiere, póngase un guante, llévese un gel, váyase directico para su casa, no se aglomere, que usted no tiene que hacer nada frente a un recinto. Y vamos a tener un proceso democrático con las mejores condiciones posibles. Dios mediante. Bien, gracias, Carolina. Bueno, yo pienso que la Junta no, y menos el presidente de la Junta no se va a jugar el prestigio con unas elecciones en las que el panorama político electoral ha cambiado en los últimos meses, en los últimos días. Yo pienso que él va a garantizar unas elecciones con todo esto a requerimiento que dice aquí la pregunta del día nuestra. Seguridad, transparencia, orden, todo eso tendrá necesariamente la Junta que enfrentarlo y garantizarlo. Indudablemente que lo que ocurre en el pasado cuando, recuérdense que un partido en el poder tiene una gran influencia sobre los estamentos públicos, y eso es muy probable que haya sido la razón por la cual se tomaron algunas decisiones que han o pusieron en entredicho en su momento el equilibrio de la Junta Central Electoral. Pero no creo yo que en este momento se vaya a magnificar ninguna situación que pudiera provocar el hecho de que la gente viera, se sintiera poco representado en la Junta, o poco garantizado en la Junta. Creo que no, ya estamos en el momento en que la paloma se está echando. ¿Tú sabes qué se siente? Ajá. Que con Junta o sin Junta la gente va a votar. Sí, sí. Es decir, que la Junta ha permitido por su accionar que la gente perdiera respeto en cierta forma, aunque nosotros en lo particular respetamos porque es el órgano dispuesto por Constitución y ley para que así lo haga. Lo único que yo aspiro es que, aunque hayan perdido esa oportunidad y que Carolina se refería, en la etapa fundamental, más precisa, que es la que puede producir estragos a la sociedad y a la democracia, se comporten a la altura y dejando atrás. Óyeme cómo estoy. Es como quien dice... Yo pienso que eso va a pasar. Es que están obligados a hacerlo, lo que hemos dicho. Yo pienso que eso va a pasar. Óyeme cómo es que yo estoy. Pero, pero... Y ese es mi deseo. Sí, sí, eso es lo que va a pasar. A propósito de lo que Fulvio decía, que ciertamente tiene razón en lo que plantea, de que las diferentes encuestas han dicho que una gran cantidad de gente va a ir a votar. Igual también sale ahí la buena valoración que tiene la gente de la Junta Central Electoral. Es decir, que esa percepción negativa, independientemente de lo que pasó, no es tan así. La hemos ido dejando atrás. La gente lo valora. La gente lo valora porque al fin y al cabo entendió que nada de lo que se le acusaba era cierto. Ah, no, así no. Lo que quiere decir... Entonces estamos hablando de más. Porque si tú vas ahora a decir y la vas a reivindicar, sabemos que él lo ha cometido. Porque, oye, tapar el soto en lo que yo pienso... Todos los errores que han cometido. Pero mira, ellos mismos, desde el febrero de 19, 19, ellos plantearon cuál era el esquema y lo violaron todo. Y mira lo que pasó el 6 de octubre. Oye, que es lo que yo pienso. ¿Qué pasó el 6 de octubre? Es que Leónel Fernández perdió frente a la... Se llevó un millón de votos a Buenalí y con todos los ministros encima ganó Leónel. Pero ok, ¿y dónde están esos votos ahora? ¿Por qué aparecen con un 8? ¿Por qué aparecen con un 8 en la calma? ¿Por qué aparecen con un 12 en Greenberg? La Junta fue eso, la proporcionabilidad. Yo estaba esperando que ustedes vinieran con esa. ¿Por qué aparecen con un 12 y con un 8? ¿Dónde están los votos? Porque ese es el plan. Ese es el plan del ejercicio. ¿Tú no creen las encuestas? Yo creo en las encuestas. Miren. ¿Tú entiendes que no va a votar nadie? No, no, no. Que a pesar de todo... Y tú estás dándole razón a Fulio. No, un momentito, un momentito. Yo he dicho aquí que posiblemente sea... La Junta es una barbaridad lo que le ha pasado a este país. Yo he dicho aquí, para que no me saquen de contexto. Yo no lo veo así, no tan pesimista. Porque yo todo lo grabo. Y yo todo lo anoto. No lo veo tan pesimista. Lo que yo he dicho aquí, Francis. Pero permíteme escuchar. Yo me evito eso. Pero permíteme hablar, Francis. Porque yo sé que Telenor graba todo. Él no te va a dejar hablar hoy. Pero permíteme expresarlo. Él no te va a dejar hablar hoy. Para que no me saquen de contexto, porque hay un público que hay que respetar. Yo nunca he dicho que no va a ir nadie a votar. Sino que posiblemente, en función de la pandemia, tienen que aprender a escuchar. Sean estas las elecciones de mayor abstención en toda la historia. Y la comparé con 1990, que votó un 60% de la población. No va a ser así. Pero eso es una predicción que yo hago. No tiene que ser así. Porque la palabra mía no es palabra de rey, pero por Dios. Oye, yo pienso que la Junta va a reivindicarse frente a los ojos de gente como Francis. Que son escépticos, que han estado escépticos todo el tiempo. Bueno, porque me lo han enseñado ellos. Se van a reivindicar frente a los ojos de Carolina. Pero ella ha ido trabajando para eso. No es que la Junta es un órgano perfecto. Se ha visto el cambio. Contrario. Oye, se ha visto el cambio. Lo que pasa es que al momento de echarse la paloma, todo el mundo quiere quedar bien. Doctor. No es como comienza, sino como termina. Dame un segundito. Exactamente. Al final, la gente lo que va a ver es el resultado de esta fase de las elecciones nacionales. Y va a decir, no, esa Junta hizo un trabajo. Pero se va a olvidar de lo que tú te estás recordando. Doctor. No seamos tan inocentes. La Junta está llena de gentes comprometidas. Y estamos vigilantes. Estamos vigilantes. Familia de Camacho, familia del otro y familia del otro y familia del otro. Estamos vigilantes. Como están todos los gestamentos. Y el pueblo también está vigilante. Lo único que estamos pidiendo es derecho a ejercer el voto y que nuestro derecho constitucional de la voluntad popular que ahí se exprese sea respetada. La Junta lo ha venido a garantizar. ¿A quién se le está impidiendo votar? No a nadie. Yo quiero que me enseñen 10 gente del país entero que se le está impidiendo votar. No, no, es los resultados que se han respetado. Es los resultados que se han respetado. Bien. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. Adelante, caballero. Aló. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Adelante. Adelante. Es Francisco Alberto. Adelante. Hola, hola, Francisco. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien. Cuéntenos. Adelante, adelante, Francisco. Mira, respecto a eso de los candidatos, por ahora, la gente va a votar, va a acudir a votar. Hay un candidato que la gente quiere un cambio. Hay otro candidato que la gente quiere que siga gobernando el país, como Danilo. Pero es González. Es González, ese mismo. Como Danilo lo está haciendo. Es la misma cosa. Es el otro candidato. No, no es la misma cosa. Es lo mismo. No. Mira, respecto... El candidato es Danilo. Respecto a las elecciones. El PRM, ahora mismo, tiene mala fuerza. Con Gonzalo. Pero hay que esperar. La mejor encuesta que hay es día cinco. Que la gente que no se desesperen. Que eso, la Gabo y la otra que salió, no se desesperen de esa encuesta. Eso no encuesta. La encuesta es día cinco. Que la gente, la verdadera gente va a... Háganla en el barrio suyo. Bien. Háganla en el barrio suyo. Quiero significar lo siguiente. En relación a lo que ustedes planteaban sobre la credibilidad y el cambio de imagen que tiene y que arrojan los resultados sobre la Junta Central Electoral. En lo particular, para mí no es cierto que esa valoración que se tiene en este momento es desde lo anterior. O sea, desde un principio. Desde un principio. Pienso que esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la Junta ha hecho todo lo que ha podido o lo que ha estado en sus manos para de alguna forma aparentar o hacer lo necesario para que la gente crea en ello. Señores, nosotros no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que aquí pasó el 6 de octubre, lo que pasó en febrero, por Dios, indiscutiblemente que esto le cayó en la espalda al señor Julio César Castro. No, no pasó nada. Ni en febrero pasó nada. No ha pasado nada con los procesos electorales. No, lo que han leído son ustedes. No, ninguno. Están diciendo, todas las encuestas están diciendo que Leonel no pasa de un 12. Y el PLD tiene un 30, un 35. Hubieron irregularidades. ¿Cómo tú compara eso? Hubieron irregularidades. Tú no puedes decir que no hubo irregularidades. Un 12. Un 12 tú dices. Pero él no quiere admitirlo. Pero te voy a responder, por lo menos, para argumentarte. No solamente fue como manipularon el sistema. El sistema colapsó. Pero dime que no, entonces. Para mí no hubo irregularidades. Esa posición siempre. Pero déjame responder. Pero el sistema colapsó ese día. Pero solo de toda la junta permitió que votar a las dos y media de la mañana. ¿Cuáles son las noticias principales?